¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog Soloregocios con el resumen del boletín Soloregocios para el lunes 16 de julio de 2018. El día de hoy, en los mercados internacionales, en la moneda mexicana, el peso, se aprecia de nueva cuenta, un índice Bloomberg Dollar Spot con una caída de 0.19%, pero paralelamente también el petróleo cayó profundo de manera continua en todos los indicadores petrolíferos. En esta tesitura, también otro detonador negativo fue la guerra comercial, en donde se plantea que en Estados Unidos hace una demanda o una serie de demandas ante la Organización Mundial de Comercio contra diferentes naciones, específicamente China, Unión Europea, Turquía, Canadá y México, en las que ya tenía esta guerra comercial iniciada y que en su caso ahora se va por los conductos institucionales, previo a la unilateral decisión de emitir aranceles y luego recibir las represalias que ha recibido. La demanda, en contexto, va contra los aranceles que recibió en represalia, pero me parece que dependiendo de cómo lo manejen las contrapartes, podrá haber espacio para que se haga un análisis profundo de la diversa circunstancia que lleva a Estados Unidos a esta guerra comercial, que lleva a las otras naciones ahora demandadas a ejercer represalias y que seguramente va a arrojar resultados que ni siquiera sean propiamente los esperados por Estados Unidos, porque pues ahí hay mucha tela de agua de cortar. Hay temas relativos a cuestiones de subsidios que quizá no estén en la demanda original de Estados Unidos, pero que pudieran contestarse por parte de las contrapartes, específicamente México y China. Por otro lado, también subsidios industriales que China los aplica y que Estados Unidos los aplica y que, bueno, pues podía haber una serie de unas circunstancias que crucen el resultado de una manera interesante. Pero cabe mencionar un tema. Si bien ese concepto de la guerra comercial hacia la OMC transiciona a una perspectiva institucional bajo una norma jurídica acordada a nivel internacional, si solo si Estados Unidos y sus contrapartes están dispuestos a cumplir el resultado del laudo arbitral que se emita por la OMC, entonces podremos ver que realmente es lo mejor que puede haber alrededor de este contexto errático, alrededor de las relaciones comerciales internacionales. De lo contrario, el simplemente hecho de aportar a la OMC esta demanda y luego no cumplir los laudos, como ya lo ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, en el tema de camiones, en el transporte de carga mexicano, en el caso NAFTA, bueno, pues obviamente dejará mucho de qué desear a Estados Unidos al respecto. Pero veremos cómo evoluciona esta demanda y las contestaciones que dan las naciones demandadas ahora y que en su caso podrían generar reconvenciones, o esto es, contrademandas, en razón precisamente de lo que le digo. O sea, Estados Unidos también tiene, pues vamos a decirlo, con la que le pisen al respecto. En indicadores estadounidenses, las ventas minoristas subieron 0.5%, igual a lo esperado, pero se revisó hacia el alza la cifra de mayo, así que fortalecido. La encuesta manufacturera de Nueva York resultó ligeramente por encima del dato esperado y entonces esto pues hace pensar que va a haber gradualismo en la perspectiva de alzas de tasa porque los resultados positivos no son exuberantes y entonces, por lo tanto, no hay necesidad de una alza de tasa recurrente. Sin embargo, los datos inflacionarios de la semana pasada y en particular del indicador de precios al productor pudieran dar marcha hacia adelante de aceleración a la Reserva Federal. Paralelamente, de la FED de Minneapolis se señala que, por lo tanto, al momento de ver la curva de rendimiento no destaca la necesidad de aceleración en las alzas de tasas, por lo que pues ahí hay comentarios. Pero bueno, eso sería con respecto a Reserva Federal y tema política monetaria. En materia de China, su Producto Interno Bruto se desacelera, resultó menor que previos desde 2016 y la producción industrial menor a lo estimado. Y esto pues obviamente prende focos amarillos con respecto a que la segunda economía del planeta en términos de tamaño de crecimiento, PIB o de PIB propiamente, pues obviamente pueda tener una desaceleración lo deseada para el contexto del comercio internacional y que, en principio, pudiera ya tener pauta de algo de esta guerra comercial que se suscita. Finalmente, las coberturas cambiares del Banco de México, demandadas en 2.65 veces los 200 millones de dólares ofrecidos, estable con respecto a datos previos, un soporte 18.50 con resistencia de 19.30 pesos por dólar al mayoreo y un SPED con una ligera baja de un centavo respecto al viernes. Los futuros mejoran a .48% de apreciación día a día para diciembre de 2018 y la tendencia lineal pues sigue depreciatoria en la perspectiva de 30 días con una carga de análisis de 12 meses anteriores. Así las cosas, estable el mercado, pero con mucha cautela con este tema comercial que iremos desmembrando en días posteriores. Muchas gracias por su atención, nos escuchamos mañana.